Bueno, hola chicas, ¿qué tal? Esta vez me tenéis por aquí pues para traeros un vídeo de las compras que hice en el Black Friday en Primor Son muy pocas cosas y en realidad ya visteis que hice otros pedidos de maquillalia, de online cosmetics y ahora de este pero bueno, necesitaba... lo hice prácticamente no, prácticamente no lo hice por pedir una cosa que necesitaba a ver, la cajita me la cogió mi padre que la necesitaba porque cuando el MRV ve que no estoy en casa ya directamente pica en la de mis padres mi padre al ver que era una caja de cartón así bastante curiosa la utilizó para una cosa que necesitaba y yo tengo aquí una bolsa del supermercado este de Alimerca y aquí tengo los productos, pero bueno, vamos allá va a ser muy rápido porque yo os digo que el pedido lo hice básicamente pues por esto que os voy a sacarlo todo y así pues ya es más fácil los precios os los voy a decir sin mirar la cartulina esta porque ya sabéis que vienen fatal y aparte bueno son los del Black Friday pero sé el precio original o sea que más o menos os puedo dar una orientación de lo que hay y esta que la he pedido dos veces ya me empieza a pasar a mi me cago ah no o si esto ahora estoy... no creo que no ay no sé, que estoy haciendo se acabó de grabar el otro vídeo y me da la sensación de que había pedido dos veces la misma cosa pero no, va a ser que no así que nada esperen un momentín que así ya luego ya no hago ruido, lo hago todo ahora y se acabó listo bueno pues empezamos el pedido lo hice básicamente porque estaba deseando que viniera alguna oferta para cogerme la base de maquillaje esta que sabéis que me encanta la de Bourjois la Healthy Balan Healthy Balan, sí Healthy qué? Healthy Mix pero la Serum, la que lleva Serum esta es una auténtica gozada yo ya tengo mis tres bases del mercado a día de hoy la de... la super especial especial que la utilizo en todos los eventos así más importantes que es la Studio Fix de MAC lo sabéis, me encanta luego la otra que me chifla, que me enamora pero me aguanta un poquitín menos que la de MAC porque parece como que es demasiado hidratante incluso para mi piel quizás es porque yo las cremas que utilizo hidratantes son demasiado hidratantes entonces para la Studio Fix me van genial y para la de Vichy, estoy hablando de la Dermablend de Vichy pues la tengo aquí esta estoy hablando de la de Vichy, la Dermablend no la 3D porque yo la 3D no la probé esta que es una auténtica gozada pero sí que es verdad que como que me hidrata demasiado entonces yo esa la utilizo bueno pues si tengo alguna comida o alguna cocina pero para las ocasiones guays o cuando me apetece estar guapa así de un maquillaje un poco más intenso y eso la Studio Fix y para diario una base espectacular pero espectacular es pues esta pedí 3 porque estaba el 3x2 digo yo pues esta es la mía el precio normal son 13,75 se conservó pero yo os digo que una me salió gratis estoy surtida de bases de maquillaje bueno ahora mismo solo tengo la Studio Fix que estoy utilizando y una de repuesto tengo la Dermablend de Vichy en el tono 15 y en el tono 25 no tengo más porque pues eso la 15 me queda un poquitín clara y la 25 me queda bien a veces las mezclo a veces no bueno de momento tengo y luego estas que son las que necesitaba reponer no las repuse antes porque en realidad tenía tengo ahí una BB Cream por terminar que la tengo que terminar y demás y aparte tiro de las otras pero esta no me podía faltar y estaba esperando alguna oferta de estas es una base hidratante pero a la vez no hidrata súper exagerado quiero decir hidrata lo justo lo que necesitas no sé para mi piel por lo menos hablo desde mi punto de vista luego pues tiene está como enriquecida con unas frutas con melón que me parece que hidrataba con bueno tres tipos de frutas que ahora mismo no me acuerdo pero bueno dan pues eso ese aspecto como más luminoso a la piel es una auténtica gozada con la de MAC me lo dijo mucha gente pero con esta si a diario muchísima gente dijo que piel más guapa tenía y llevaba siempre esta con los polvos un poquitín de polvos de la misma gama encima bueno el tono cogí el más clarito que es el 53 o por lo menos el más clarito que tienen en Primor no sé si lo veis ahí porque estoy con la luz del foco no hay luz de día ya del sol y bueno a mí me va perfecto quien use un NC20 así de MAC un entre un 15 y un 25 de Vichy y eso esta le va a ir perfecta a mí me encanta no tira nada rosa más bien tira pues un tono neutro pero más bien amarillín pero sin ser tan exagerado como el de MAC y genial es que no puedo decir otra cosa ya veis que son tres gotazos o sea que me gusta de verdad bueno pues eso por ahí por eso hice el pedido después David necesitaba una gomina y como casi siempre le crece el pelo exagerado mira que siempre se lo corta exagerado por aquí y luego deja esto lo justo para un gominar bueno pues siempre lo tiene exagerado y luego tiene una frente tan pequeñina que en el momento que le baja el pelo pues es que se exagera entonces digo mira voy a comprarle una gomina así un poco más tal y cuando vi esta que ponía cemento digo yo esta para él y no sé yo ahora ya veis que está presentada no tengo ni idea como funciona si alguien me lo... es de Garnier Fructis de Garnier si alguien la utilizó que me lo ponga pero no sé él se me daba de risa porque claro cuando lo vio dice lo bueno porque voy a echar yo aquí con el miedo que tiene él con lo que se cuida en la zona de... no creo que se quede calvo nunca por la cantidad de pelo que tiene pero bueno se cuida bastante y al verlo de cemento parece como que se asustó un poco el precio estaba bastante bien porque creo no llegó creo a los 3 euros por lo tanto genial y lo que os decía que me parecía que estaba repetido pero no, es la misma porque la acabo de abrir y estaba abierta o sea que bueno es la base esta de Hipoallergenic de Belle que la cogí en online cosméticos le costó 4 euros y algo me parece y no la probé por lo tanto decirme a ver que tal hasta que se me acaben las otras que están a puntito esto que me vino de... de muestrita vamos ahí en de regalo es un esmalte de accesorais creo sí en verde, en este verde no sé, no me gusta nada un verde así como flojito no sé qué verde es pues mira no se define Irene, ¿qué verde es este? si me estás viendo no tengo ni idea pero bueno ella como ya sabe a ver no distingue es como dije en otro vídeo que se meaba de risa o no sé si se meaba en plan voy a matarla pero que es como los hombres que un verde es un verde y punto no distingue entre un verde y otro bueno pues por eso lo digo con rintintín yo no sé qué tipo de verde es este no lo sé definir así que ahí lo dejo pero bueno que no me gusta nada la verdad no me gusta y después bueno voy a quitar esto del medio no me pude resistir al gel este de tulipán negro que es el de el candy fantasy ya lo lio otra vez pero bueno en perfumerías aquí arenal me parece sí, arenal y bueno me gustó mucho pero digo bah tampoco no sé como había cogido aquella de fresa y nata que me encanta también pues no volví a repetir porque tengo muchísimos geles pero la verdad que ese sí que merece la pena y no sé me animé a este te hago muchos geles y os estoy enseñando tres geles más pero bueno por probar alguno nuevo que no tuve y no sé lo olí el otro día también en la misma perfumería y digo ay pues huele muy bien digo para el black friday y ala me lo cogí porque estos pedazos botes un euro 720 mililitros me parece que traen sí 720 cero para venos y son súper cremosos huelen súper bien son enormes duran mucho y este huele exactamente a los platanitos estos de gominola de azúcar a las gominolas estas de plátano exactamente a eso por lo tanto digo bueno como lo voy a utilizar mi madre ya os digo que me da la tienda baja aquí cuando necesita algún gel algún champú o algo y bueno como estaban al 3x2 me cogí estos tres a ver si me ponga así estos tres vale este que os digo que es el candy que huele a platanito este que ya lo había olido alguna vez y es de fresa con cereza que se llama passion o pasión ay no sé este huele como a frutos rojos tampoco huele así como muy exagerado a fresa ni no es como el de fresa y nata que huele como a esos caramelos de solano este tiene un olor no sé así como dulce pero tampoco se sabe distinguir a cereza la verdad no me huele no me huele como los de farmona ni mucho menos pero bueno y luego por último uno a los que recurro siempre que ya lo sabéis que son los pues los más normalinos los así que huelen como más a a cremina y más eso sin ningún olor específico simplemente pues como a limpio y este pues nada huele muy bien muy suave como una especie de colonia así como muy suave de estas así de baño y no sé es de algodón y talco y bueno pues eso uno me salió gratis por lo tanto estos tres pedazos de geles por dos euros un euro cada uno y estaban al tres por dos por lo tanto por dos euros genial y después para pedir algo a mi madre también pues pedí dos barritas de estas de Catrice que sabéis que son las ultimate color eh yo sabéis que tengo esta que que es la de mmm bueno la 140 que es esta famquísquís y bisquís o algo así es es que no veo jolín bueno ahí lo veis es que no veo esta la tengo yo ahí arriba y se la compré a mi madre es un fucsia precioso un frucsia un frucsia sí un fucsia precioso azulado y es que son cremosas eh pero duran una barbaridad esto es un fucsia pero es que ideal y no sé a ellas le gustan muchísimo los fucsias estaba encantada con el flirty fucsia de milani y bueno pues este se lo pedí para ella porque yo la verdad que este lo uso lo uso muchísimo voy a poneros ahí a ver jolín es que lo de no tener las la ah no es el pinkerbell es verdad el 140 pinkerbell la verdad que que está genial este labial si no probasteis esa gama también os lo aconsejo porque me parece que son 4.50 y y genial y luego me pedí el kiss kiss y bisquís este si debe de ser ese eh a ver sí este ahí lo veis a ver si veis algo es que yo no sé cómo poneroslo porque entre que es el móvil y no enfoca bien y tal y este es el 440 bueno ahí veis algo yo creo bueno pues eso y este es un rojo así fresa súper guapo bueno tal cual ahí y no sé es que me encantaron los dos son súper cubrientes ya os digo son súper cremosos tengo labiales a reventar y ya pero ya os digo que este me lo quedo yo y el otro como ya lo tengo pues este se lo doy a a mi madre lo he probado alguna vez y os digo que está encantada la textura como veis son cremositas y son pero muy cubrientes de una pasada tenéis el labio cubierto eh o sea que genial 4.50 como os digo pero como había también el 3x2 pues estos dos labiales y el famoso corrector eh que no lo voy a abrir ahora porque tengo los demás el camuflaje camuflate de Catrice yo tengo el redondito que bueno no me disgusta pero tampoco me gusta exagerado porque parece como que me hace una plasta ahí eh entonces quería probar el líquido cogí el tono más clarito no sé si será muy claro pero bueno como es para esta zona a mi me va bien y tenía tantísimas ganas de probarlo porque es de larga duración dura mucho y cubre mucho y tal pues oye en este formato me apetecía así que una de las tres cositas como cuestan prácticamente lo mismo 4 euros y algo cada cosa pues salió gratis por lo tanto genial y nada más esto es el pedido que hice a Primor ya me manché y que nada que espero que os haya gustado que me contéis vosotros que os parecen los gels de tulipas negro que están tan de moda ahora yo creo que ya los probé todos y me encanta y las cositas de Catrice y todo lo demás que era que ya no me acuerdo de Primor ah el maquillaje y la gomina sobre todo a ver si probasteis la de cemento y luego el maquillaje este si lo probasteis que para mi es una auténtica pasada este si que merece un vídeo de de esos que hago yo cortinos de un producto a destacar pues la verdad que si lo que pasa que haciendo una review o algo del maquillaje no me veo porque es que en realidad es decir lo de la composición y todo eso lo podéis leer vosotras para el tipo de piel que se recomienda me parece que son normales y secas y deciros así más cosas tampoco no sé me encanta y punto pero claro en mi piel lo que os digo siempre es bajo mi punto de vista en las temperaturas en las que vivo en la zona en la que se vive el esfuerzo físico que haga es que son tantas cosas que tampoco te atreves a recomendar pero bueno es que lo estáis viendo tengo tres botes aquí y ya visteis que gasté otros dos me parece hace tiempo ya ya os digo que tenía que acabar bases y para mí es genial así que nada dejarme aquí abajo lo que queráis que sabéis que siempre intento contestar que espero espero ir al día en los comentarios suelo ir al día solo que hay veces que se me va pasando y a lo mejor alguno quedó en el olvido pero bueno que no lo hago con mala intención al revés y que nada que muchísimas gracias por estar ahí sobre todo las que comentáis siempre que es increíble me siento súper querida por todas vosotras y que nada que nos vemos en el siguiente vídeo un besito muy grande chao guapas chao